¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a jugar el mazo ganador del mundial y Zed Dragons. Ya lo jugamos hace un tiempo cuando ganó el mundial, pero bueno, ha pasado un poquito del tiempo y ha evolucionado un poquito el mazo y tenía ganas de volver a traerlo aquí al canal. Es un mazo de dragones, ¿vale? Llevamos los cuatro dragones del puente dorado y los cuatro huevos ardientes, que en este mazo se van a dar la vuelta muy fácilmente porque tienes hechizos, muchos hechizos instantáneos y conjuros y de almas costes altos. Y luego además este dragón de boca ceniza, cuando se da la vuelta, realmente es un finisher muy contundente porque es fácil jugar dos hechizos por turno, repartir daños, limpiar mesa, hacer daños extras al rival, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, realmente en el fondo lo que es es un mazo de epifanía de Alrond. El objetivo es jugar epifanías de Alrond y ganar atacando con esos dragones, cosa que ocurre con los dos turnos, el turno tuyo y el turno que ganas normalmente es suficiente si ya tienes algún dragón de estos en mesa, ¿no? Por lo demás, pues es un mazo Izzet de control, ¿de acuerdo? Lleva un montón de contrahechizos, un montón de removals y un montón de ventaja de cartas. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. En cuanto a la ventaja de cartas, que es la primera que he visto, Lluvia de Recuerdos. Primero se juega por cuatro y luego por siete. Es que es perfecta, es que parece que la han diseñado junto al huevo ardiente, que cuando alcanza siete contadores se da la vuelta, ¿no? Entonces la ayuda de recuerdos es muy buen manipulador biblioteca. Siempre los roban cartas de coste cuatro que roban dos, se juegan en estándar. Hombre, siempre hay que tener algún extra, sobreentrenar algún extra y este extra es bastante bueno, ¿no? Como estáis leyendo, y cuarta que, bueno, ya conocemos todos porque es muy importante. Y la otra ventaja de cartas nos la aporta la iteración expresiva que está hoy jugada a partir del tercer turno. Con dos tierras en mesa, la juegas y te pones una carta en mano y luego una tierra, que es la carta que vas a jugar este turno. Y eso es una buena, un buen tercer turno, digamos, ¿no? Generalmente, salvo que el rival te esté metiendo mucha presión, en cuyo caso a lo mejor tienes que tirar algún removal, ¿no? Removals. Primero, una copia pequeñita de Esperanza en Extinción sube permanente, no, sube criaturas a la mano y si tienen coste tres o menos encima, adivinas. Eran Samon estaría orgulloso de esta carta. Si pudiese hablar. Luego tenemos como removal el juego del dragón, que normalmente en este mazo va a hacer cuatro daños siempre y cuando tengas un dragón del puente dorado en mano o en mesa. O sea, es un excelente removal. Por dos, instantáneo, hacer cuatro daños a una criatura o Plainswalker está muy bien. La represa de la Tramadora, que es Conjuro, pero hace cuatro daños siempre, solo a criaturas y Plainswalkers, al igual que la otra. Pero bueno, lógicamente es mejor el fuego del dragón, pero a veces no tienes el dragón en mano o en juego y necesitas esto para llegar a hacer cuatro. Y hacer cuatro daños en este metajuego de estándar es importantísimo. Hay muchísimas criaturas que aguantan cuatro y lo vas a necesitar. Y luego llevamos una copia de Dictado de Prismari que lo hace todo. Dictado de Prismari romper de factos. Bueno, manipular biblioteca, vamos a decir. Hace dos daños y además crea una ficha de tesoro. Hace dos de esas cuatro cosas. Es súper versátil, ¿no? Vale, yo creo que ahora vamos a hablar de los counters, ¿no? Porque, sí, iba a decir, el dividir entre cero lo consideramos removal o counter. Es que es las dos cosas. Por eso el dividir entre cero es tan rematadamente bueno como carta. Es una de las mejores cartas de estándar. Yo la verdad es que al principio no me di cuenta de lo buena que era esta carta cuando salió Strixhaven. Aquí tenemos, por cierto, no tengo organizado esto. Ciencias ambientales para arriba. Exhibición de mascotas para arriba. Tenemos únicamente un par de cartas en el banquillo. De todas maneras, este banquillo es para Best of 3. Si vais a jugar este mazo en Best of 1, yo lo que os diría es que quitaséis todas estas cartas del banquillo y metieséis siete lecciones, las que fuesen, ¿vale? Este mazo lleva solamente dos lecciones porque en principio no está pensado para jugarse en Best of 1. Al menos el banquillo tal como está construido, ¿no? Yo lo voy a jugar en Best of 1, pero, ya digo, si yo fuese vosotros, os diría... Si yo fuese vosotros, metería siete lecciones. Aunque ya veis que solamente llevas dos cartas de aprender. Pocas lecciones vas a aprender en una partida, con mucho dos, de hecho. Claro, dos que quieres siempre son estas, pero por si acaso metería más, ¿no? Por si acaso. Y los contrahechizos ahora, de verdad, no solamente el dividir entre cero, porque no vale para todo. Vale para hechizos y para permanentes de coste uno o más, nada más. Desactivación de jugar, que duele muchísimo. Negar, que es excelente en este metajuego. Un se veía venir, que lo contrario está todo y además con Profetizar. Y un disipar, que no solamente contra esta, sino que también Exilia. Y, bueno, pues este sería el mazo completo. Vamos a echarnos unas partiditas con él, a ver si conseguimos ganar. Y si no ganamos tampoco pasa nada, porque venimos aquí a divertirnos, ya lo sabéis. Vamos a jugarlo en Ranked, en Mítico. Estoy en Mítico bajo, porque estoy haciendo mucho el tonto. Voy cambiando de mazo constantemente. Mazos buenos, mazos malos. Más mazos malos que buenos. Y no estamos muy acertados con las victorias. Y estamos en un rango muy bajo, pero bueno, sigue siendo rango Mítico. En Rango Mítico ocurre mucho esto. La gente llega, se relaja y deja de preocuparse. Deja de estresarse por el mazo que juega. O por lo bien o mal que juega. Y a mí me pasa también, la verdad. No, pero este mes sí que tengo pensado llegar a top 1200 para jugar el clasificatorio. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta partida con el mazo más asqueroso. Bueno, la verdad es que no es el mazo más asqueroso. Los hay mucho más asquerosos que este. La verdad es que la mano está bien, bastante bien, de hecho. Y salimos nosotros. Tierra girada de primer... Bueno, no es girada. Entraría girada más adelante. Por tanto, la quieres jugar lo antes posible. Segundo turno, no vamos a hacer nada. Digo uuuh, porque es una lástima que el mazo del rival seguramente sea el mismo que el nuestro. Porque si fuese un mazo de criaturas ya tendríamos una buena jugada para el segundo turno, matarle a una de sus criaturas. Ay, 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 amigo, qué mala suerte has tenido. Qué mala suerte has tenido porque justo teníamos el dragón en mano y te hemos podido matar ese huevo ardiente. Pues este comienzo es buenísimo. Ahora, con esta iteración expresiva, que salga al menos una tierra. Perfecto. Nos vamos a poner en mano. Supongo que lo más lógico es dividir entre cero, que ganas tiempo. Vamos a devolver el mazo a la represalia porque él casi no lleva criaturas. Y de hecho, la única criatura que nos iba a jugar seguramente ya se la hayamos matado. Y jugamos tierra de turno. La verdad es que la salida perfecta para nosotros. Hemos salido nosotros y además le hemos podido matar el huevo ardiente con un poquitito de suerte que hemos tenido en el top deck. Y además el dragón en mano. Que sabe que tenemos. Vale, él ha tenido mala suerte. ¿Qué ha hecho? Se ha equivocado, creo. No, no, es que no le ha salido tierra. Vale, ha tenido mala suerte. Ha hecho iteración expresiva y no le ha salido tierra del top. Aquí. No sé si quedarme enderezado. Es que seguramente él no juegue nada. Voy a hacer otra iteración expresiva. Seguramente él no juegue nada y el dividir entre cero pues no sirve de nada. ¿Qué es bueno contra él? Yo diría que nada. Me voy a dejar, hombre, la esperanza en extinción en mano por si acaso. Vamos a devolver al mazo. Me da igual. ¿Tenemos rojos suficientes? Sí. ¿Tenemos azul suficientes? Sí. Venga, va. Devolvimos el estando a plastacráneos para poder robar en un futuro que tiene algo más de sentido. Y nos quedamos con esto. El rival puede tener miedo de que tengamos algún contrahechizo de coste 2, que los hay. Pero hay negar y hay cosas así. Pero yo, lo más normal, pues, lo más normal es que él no tenga nada cuando hagamos ahora nuestro dragón. El problema es que no podemos proteger el dragón y él nos lo puede matar o puede hacernos alguna perrería. Ah, bueno, no, no nos lo va a poder matar porque vamos a tener 4 de mana y como mínimo el dividir entre 0. Bueno, lo puede matar, pero le va a costar, claro. Y profetiza, ¿eh? Pues nada, dragón y para adelante. Tenemos poca cosa. Una esperanza en extinción y si él nos hace objetivo al dragón, tendríamos 2 tesoros, 4 de mana, por tanto, para hacer un dividir entre 0. Eso sí, si nos deja enderezar, la partida se nos pone... ¡Uy! Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Yo creo que merece la pena aquí salvar al dragón. Vamos a salvar porque lo vamos a rejugar automáticamente. Y ahora la ventaja es que el siguiente turno sí nos va a sobrar mana porque al hacer objetivo nuestro propio dragón se pone la ficha de tesoro y eso lógicamente nos va a ayudar. Vale, voy a tener un poquito más. Tenemos 3 azules, tengamos 3 azules, 3 rojos. Me gusta la simetría, ¿no? En los colores. Y ahora sí que tenemos protección con el dividir entre 0. Fijaos que parece que esta partida, si la ganamos, la vamos a ganar sin haber jugado siquiera una epifanía de álbum, ¿no? Que es como sacrilegio, ¿no? Este mazo tiene que jugar epifanías. Y él juega la epifanía, perfecto. Otro quemar la casa, para el cual tenemos respuesta a tu manita. Y aprendemos. Nos hemos robado los dos dividir entre 0, ¿eh? Yo creo... Uf, no sé. Ve a pillarme las ciencias ambientales para buscar tierra. Y el rival se rinde. Se rinde porque se espera que tengamos algún otro contrahechizo más en mano o nuestras propias epifanías. Pues no teníamos ni epifanías ni ningún contrahechizo más. Eso sí, teníamos un dividir entre 0 que nos daba otro turno extra más. Con el cual me habría buscado seguramente la exhibición de mascotas para que si él volvía a limpiar la mesa, yo llenaba otra vez la mesa de criaturas. Y ojo, el salón de los gigantes de las tormentas es un 7-7. Se iba a quedar a 8 de vida. Iba a estar ya ahí la cosa, ¿no? Para él. Bueno, pues primera partida, Mirror Match. Bueno, él no sabemos si llevaba Dragón del Puente Dorado. No ha llegado a mostrarlo. Pero ya digo, es que hemos tenido mucha suerte en esta partida. Nos ha salido el mejor comienzo posible. Y al rival no. Al rival, de hecho, incluso le ha salido un poquillo regular el comienzo. Y no ha podido lidiar con ese Dragón del Puente Dorado. Que como ya sabéis, es una de las mejores criaturas de estándar. Por no decir la mejor criatura de estándar. O por no decir la mejor carta de estándar al nivel del carruaje de Sika o Epifanía de Alrun. Solo que el Dragón siempre parece más justo, ¿verdad? Es un 4-4. Sí, vuela. Sí, pone tesoros. Pero es un 4-4. Ya está. Es un bicho. Es un bicho. Los bichos son muy fáciles de matar. Son fáciles de eliminar o es fácil interactuar con ellos. En cambio, es más difícil interactuar con carruajes de Sika. Que automáticamente es un 3 por 1. Automáticamente, cuando lo pones en juego. ¿Vale? Bien. Volvemos a salir nosotros. Quiero Tierras. Así que seguramente me voy a quedar esta mano. Y vamos a jugar esto de primer turno girado. Y de segundo el huevo. La desactivación de jugar es muy buena. ¿Vale? Sí, lo sé. Si el rival sale rápido... Mira, ya iba a salir rápido porque es una mono verde Stumpy. Si el rival sale rápido, vamos a echar de menos esta desactivación de jugar. Pero es que... Bueno, justo nos hemos robado una tierra. El Disipar también va a estar bien. El Disipar también nos va a dar aquí un buen Contra Chief ahora. Creo que voy a quedarme enderezado para el Disipar. Podríamos quedarnos enderezados y hacer fuego el dragón o matar esta escultura. Vale, pero seguramente venga o un carruaje de Sika o el Troll 4-4 Arroya. En cualquier caso... ¿Cuántos hechizos? Él sí va a tener hechizos de... Podríamos negarle eso. Es que esto es una basura. No voy a negarlo, ¿vale? O sea, se lo dejamos. Hombre, lo que nos interesaría más que nada es lanzar hechizos para llenar de contadores el huevo. Eso sí que es cierto. No, pero si él no hace nada más. A Fundamentos de Aniquilación, ¿de acuerdo? Y tiene dos de maná. Para Cariátide y Lissé. No sé qué deciros. Esto es muy raro. ¿Le matamos la Cariátide o la escultora? Yo algo voy a matar, ¿vale? Creo que tenemos que aprovechar el turno. Vamos a matar la escultura que pega de dos. La puede utilizar de alguna manera más que con uno a uno. Ya sé que este luego da maná y tal. Vale, pues tierra girada, ¿no? O enderezada. Voy a pagar tres vidas. Pagamos tres vidas porque si él no hiciese nada peligroso, hacemos vida de recuerdos para buscar la quinta tierra y poder hacer el dragón. Vale, no va a hacer falta. Tenemos que hacer el negar. Aquí es el negar la jugada porque esto vale para cualquier cosa. Así que nada, tenemos que hacer el negar. Sí o sí. Ren y siete de cuarto turno. No está mal. Podría haber hecho los fundamentos de aniquilación. Es más, lo va a hacer en cuanto pueda. Y tenemos el problema que os decía antes. Con esto nos puede exiliar esto. Si le matamos la caria a ti de lo mismo, bueno, podemos quedarnos enderezados y ya está, y hacer disipar. Y seguir nuestra vida como estábamos viviéndola hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer eso. Esto se da la vuelta, por cierto, con el disipar. Uh, otro Ren y siete. No me lo esperaba, la verdad. Lo disipamos también, lógicamente. Si nos acaba exiliando el dragón, tampoco pasa nada. Nos da robar carta, ¿no? Y vamos a meter otro dragón más. Es una mono verde súper extraña, ¿no? Es una mono verde, es una big green. Nada, no tenemos así mucha historia. Así que atacamos simplemente, hacemos vida de recuerdos. Nos matará esto si quiere, nos lo exiliará y eso. Pero bueno, nos iremos haciendo dos daños. No se lo mato antes en la caria de id porque tiene ya cinco de mana, que es suficiente para jugar ese hechizo. Vamos a hacerlo en respuesta, dado que se ha girado entero. Y así hacemos al menos dos daños a quien. Yo creo que la caria de siempre intercambiar un permanente es mejor que... O sea, matar un permanente siempre es mejor que hacer dos daños. En general, sobre todo cuando tiene 20 vidas. Y nosotros no vamos a ganar. Así vale, pues nos ponemos dos cartas en mano. Me gustan todas, pero me gusta mucho esta. Tener algo de defensa contra sus cripturas o lo que pueda jugar. Y os diría que me gusta casi hasta la iteración expresiva. Por encima de... No, pero los dragones siempre están bien. Ojo que nos robamos una carta extra ahora, por cierto. Es una tierra, ¿vale? Y tiene un mana verde en el pool. No sé si lo va a usar para algo o no lo usa para nada. Bien. Pues nada, aquí no hay mucha historia, ¿vale? O sea, dragón del puente dorado atacamos. No tenemos mucha defensa para el dragón. Bueno, de hecho, no tenemos casi nada. Bueno, el Ansamon. Digo Ansamon porque la carta... Esto es igual que una carta desde la primera edición de Magic. Que se llama Ansamon. Anular invocación en español. Creo que está en el tutorial de Magic Arena o no. No está... No, estaba el año pasado en el tutorial de Magic Arena. Este año no. Este año está solamente ya en el formato histórico. No está en estándar. Pero es igual que el Ansamon. Exactamente igual. Igual que el anular invocación, pero mejor. Porque el anular no tiene la parte esta de adivinar uno. Increíble que después de 28 años hayan sacado una carta que supere a Ansamon. A lo mejor se rinde el rival, ¿no? Si hiciese Rennie 7 ahora, nos da igual. Le subimos a la mano el token del Rennie 7. El que pondría. Y listo, ¿no? Nos ha jugado dos Rennie 7. Ojo, eh. O sea, ha acelerado. Nosotros, a ver, claro. Somos un mazo que deja hacer. También, si os dais cuenta. Bueno, deja hacer entre comillas. Porque le hemos tirado dos counters y un removal. Claro, tampoco dejamos hacer mucho. Pero sí que le damos... Digamos no hacer, ¿vale? Pero le damos tiempo a hacer cosas. Luego no se las dejamos hacer, pero... No me digas que el rival es de estos que se ha desconectado. Y Chavis, me enfado. Me enfado. Y ahí me apago el ordenador y dejo ahí a la persona tirada. Pues está muy mal, no lo hagáis. Parece que es lo que ha hecho el rival. Bueno, pues... Dos partidas, dos victorias con este mazo. Se nota cuál es el mazo tier 1. La verdad es que lo juegas. Juegas estos mazos tier 1 del formato y dices, pues sí, que ganan solos. No estaría en el 93% que estoy ahora si estuviese todo el rato jugando este mazo, obviamente. Estoy jugando mazos, pues eso. Clérigos, vampiros, mazos fantasías. Simix, extrañas, midrange, cosas de ese estilo. Y claro, con esos mazos los testeas. Prefiero testearlos normalmente en ranked para hacerme una idea mejor de lo buenos que son. Y te vas dando cuenta de lo malos que son cuando pierdes partida tras partida y acabas cayendo al 93%. Supongo que para hacer top 1200 este mes tendré que esmerarme un poco y elegir un mazo potente. No me gusta mucho Iced Dragons. A ver, me gusta muchísimo la combinación azul-roja. De hecho, es mi combinación favorita de colores de Magic. La combinación azul-roja. Porque me gustan mucho los counters y me gustan mucho las chispas. Y eso se junta en el azul y el rojo. Pero este mazo a ver, no es de mis favoritos. Me gusta mucho el dragón del puente dorado. Me gustan mucho las criaturas así de este estilo. Vale, como es una mono verde, sabemos que no tenemos mucho peligro. Vamos simplemente a atacar. Podríamos haber hecho Iteración más dragón. Pero cabe la posibilidad de que nos salga Tierra con la interacción. Y entonces la has liado. Ya no juegas Tierra y el dragón tienes que sacrificar la primera ficha de tesoro. Es cierto que por nuestras dos fichas de tesoro te da todo igual en la vida. Pero, ay Dios, Magic Arena, haz algo con las desconexiones. ¿Pero qué pensaba el rival? ¿Se ha enfadado por perder jugando estas cartas? O sea, lo normal es que pierdas jugando estas cartas. No son malas, en limitado. En construido, a ver, sí, a ver, es una elección que es decente. Yo la he jugado en algún mazo en construido, ¿vale? Pero lleva todo a mucha aceleración. Claro, aceleración que no está mal, porque si el rival lo ha pensado, ha pensado su mazo. Pero como podéis ver, no tenía muchas posibilidades con esas cartas. Y además se enfada por perder. Bueno, vamos a jugar una última partida con este mazo. A ver si nos sale... Esto no era una mono verde Stumpy al uso, era una mono verde de rampeo. Pero ganará muchas partidas, porque hacer Rennie 7 de cuarto turno, como puede hacer, a muchos mazos le va a pillar por sorpresa. Y seguro que llevaba carruajes de Essica y a lo mejor ya va a atacar el festival y cosas de ese tipo. O sea, el mazo del rival seguro que no era tan malo, ¿vale? Seguro que no era tan malo. Pero nada, eso lo que sí que es cierto es que seguramente era dependiente de unas poquitas cartas, sin las cuales no hace nada. Entonces le hemos frenado esos dos Rennie 7 y a lo mejor se ha quedado con nada en mano, ¿no? Con tierras y aceleradores, posiblemente, ¿no? Por la pinta que tenía el mazo. Nunca lo sabremos, porque no vamos a poder ver su listado completo. Pero tenía... olía eso, ¿no? Vale, tercera partida. En este caso sale el rival y nuestra mano es decente. Nos la podemos quedar. No hemos visto ni una sola epifanía del run. Vale, esto... uff... huele fatal. Una tierra azul blanca girada de primer turno. Huele a Zorius de control. Un rollo de partida. Un rollo porque es como nosotros, pero sin intención de ganar. O sea, es decir, lo único que va a buscar es aguantar, aguantar, aburrirnos y aguantar. A ver, este mazo es cierto que es un mazo de control asquerosillo, porque tiene muchos contrahechizos, tiene chispas y a muchos mazos se les va a frustrar. Mazos las monoblancas, las monoverdes... Pero yo creo que vamos a hacer esto este turno. El que tiene dos cartas profetizadas. Nos vamos a poner en mano. La iteración expresiva, yo creo. Sí, porque tenemos otras dos tierras más en mano. Vamos a devolver el stondaplasta cráneos y vamos a jugar esta tierra que nos viene de lujo porque es una tierra que a largo plazo, y seguro que esta partida se va a ir a largo plazo, se convierte en un 7-7. Vale. Muy buena las fiestas del ocaso. Es una buena carta, pero no siempre es buena carta. Es buena carta a veces. Vale. Yo creo que vamos a hacer la maraña mostrando la isla y le vamos a dar turno. Quiero hacer esto al final de su turno. Aquí, bueno, tiene un campo de ruineros, puede matar el salón de gigantes cuando quiera, ¿no? Vuelve a profetizar one more time. Me da miedo, me da miedo lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer igualmente. Me da miedo precisamente por la prueba de talentos. La prueba de talentos no solamente era contra esta, sino que exilia todas las copias del mazo, mano y cementerio. O sea que nos acaba de crujir, ¿vale? Nos acaba de hacer por dos de maná, contrarrestar un hechizo de coste cuatro, que iba a darnos un montón de valor a lo largo de toda la partida. Y no solamente nos quita el de la mano, sino todos los del mazo. ¿Sabéis cuál es la parte positiva? Positiva es que nos ha dado vía libre para jugar el dragón. Voy a jugar mana rojo. Jugar el dragón y no solamente eso, poder protegerlo con el sebella venir. Y el siguiente turno, no sé qué está pasando en estas partidas, pero nos estamos robando todo el rato los dos dividir entre cero. Y con los dividir entre cero seguir aguantando un poco más, haciendo que este dragón se salve, ¿no? Roba, vale, o sea, pensaba que las cartas que tenía profetizadas iban a ser epifanías o se veía venir, pero no, no. Una de ellas al menos era un contemplar del multiverso que hace las dos al fondo, por cierto, a la desesperada en busca de tierra, entiendo, ¿no? Generalmente cuando haces eso es en busca de tierras. Y vuelve a profetizar otra carta más, no entiendo el mazo del rival. ¿Qué hacemos? Buscamos algún counter más, ¿no? Vale, el huevo... ¡Uy, una epifanía! Vale, nos vamos a poner en mano... Creo que el huevo ya no lo vamos a jugar. Creo que ya ganamos sin él. Nos vamos a poner en mano la epifanía. Vamos a devolver... Siempre lo explico para no equivocarme. Devuelvo el huevo y juego la isla. Y nos plantamos con... Un se veía venir en mano. Podríamos profetizar sin ningún problema, yo creo, esto. Para que cueste menos. Tenemos un se veía venir y dos dividir entre cero. O sea, bastante crema, ¿no? No lo voy a hacer, yo creo. No lo voy a hacer. No voy a profetizar para... Primero para... Bueno, sabe que tenemos algo profetizado. Pero sobre todo... Porque no quería hipotecar mi maná en este momento, ¿no? Vamos a... ¿Se lo devolvemos a la mano? Sí, se lo voy a devolver a la mano. Es un buen turno porque no puede rejugarlo. Tiene dos islas enderezadas y un campo de luna. O sea, como no puede rejugarlo, es un buen momento para devolvérselo a la mano. Y además tiene una prueba de talentos, la cual sí vamos a contrarrestar. Sin problemas. ¿Tenemos mana suficiente para activar la tierra? Creo que sí, ¿no? Creo que tenemos mana suficiente para activar la tierra. Sí. O sea, ya hemos ganado. Somos letales. No. City 4-11. Se queda uno. Ah, no. Pero lo que sí tenemos es para la epifanía del run. Y al siguiente turno... Y al siguiente turno activamos la tierra y ganamos. Ahí está. Joder, vaya paliza. Vaya bien jugado por nuestra parte. Creo que hemos tomado decisiones correctas. ¿Sabes lo que decía? Es que a lo mejor de las últimas 50 partidas... Pues he perdido 51 jugando mazos random. He pillado la IC Dragon sexta y dices... Joder, si es que ganas sola. Qué diferencia. O sea, hay mazos muy dominantes en el formato. Debo reconocer que las tres partidas las hemos ganado sin la epifanía. Sí que es cierto que en esta última partida hemos tirado una epifanía. Pero no la necesitaba. Como veis, la mano que teníamos era suficiente para ganar esta partida ya solamente con el dragón y la tierra. Pero bueno, no sé, mazo espectacular. Sinceramente, el mejor mazo del formato. La epifanía es absurda, pero el dragón es buenísimo también. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!